¿Qué es la suba del dólar? Una de las causas es la suba del dólar, indudablemente. Cada vez que sube el dólar, el ganado se paga en dólares y se vende en pesos en el mercado interno. Y eso hace que los frigoríficos tengan que ajustar. Y también hay poca oferta de ganado preparado y entonces hay bastante demanda para el mercado interno y eso hace que el precio suba. Subió la media res, 5 pesos, y los asados, 8 pesos. Las cajas, un promedio de 5 pesos, pero eso depende de cada abastecedor. De cualquier manera, es un 3 y algo por ciento la suba. A diferencia de la carne roja, el pollo bajó 2 pesos y su precio está competitivo. Falero afirmó que aumentó su venta al igual que la carne de cerdo que se importa. En general, el consumo es estable, aunque desde hace algunos meses se registra una baja de un 20% en las ventas a fin de mes.